En realidad no se sabe con exactitud la fecha en que fue realizada, en que fue esculpida, pero se piensa que tiene más o menos unos 300 años y es hecha en madera. Entonces desde 1825, que está fundado en nuestra localidad, la imagen de San Jerónimo nos acompaña, pero ya había estado en las reducciones indígenas de San Jerónimo del Rey y anteriormente habrá pasado, yo supongo, también por parte de Centroamérica y traería justamente de Europa. Entonces necesita la restauración porque es completamente realizada en madera. ¿Y cuándo fue la última vez que se restauró antes de la que se hizo ahora en estos últimos días? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Perdón. En 1998 se hizo la otra restauración. Siempre se consulta con gente especialista en hacer restauraciones. Bueno, en aquel momento fue Flavia Fornari la que hizo la primera restauración. Ahora la hizo el hermano. Hubo que hacerla porque ya se notaba un deterioro y, bueno, teníamos un poco el temor de que no la pudiéramos seguir sacando. Entonces, bueno, había que afrontar eso, que no era fácil, que la colaboración en realidad a las capillas históricas es nula, salvo, bueno, si algún que otro político trae algún dinerillo, pero se necesitaba de la gente, de los seguidores de San Jerónimo, que colaboraran. Por eso es que se decidió hacer una colecta solidaria para mantener esto y también para la capilla, porque la capilla también es histórica y se deteriora. ¿En cuánto tiempo se hizo la restauración? Un mes, menos de un mes. ¿Quedó el santo aquí o se lo llevaron a otro lugar? Sí, quedó acá. Lo llevaron a otro lugar, lo bajaron con todo el cuidado y... Pero no se fue el santo. No, no, no. No, venía el restaurador, venía acá todos los días. Así que, bueno, eso requirió, además de lo que nos había presupuestado este señor, un poquito más debido a que el santo, cuando lo ve, tenía como unos pequeños bichitos, hubo que hacerle previamente un tratamiento y después empezó la restauración. Pero la verdad que quedó hermoso, estamos contentos con lo que hizo este señor. Pasaron 25 años de la última restauración, digo, ya había sido un tiempo prudente y había un pequeño deterioro. Sí, sí, el deterioro estaba y sigue habiendo cosas para hacer. O sea, no es que acá se terminó con la restauración. Hay que hacer, pero bueno, se irá recolectando e iremos viendo las posibilidades de hacerlo, ir haciéndolo. Esta restauración salió más de 300.000 pesos. Bueno, que es muy difícil juntarla sin tener más que las colectas y demás. Así que, bueno, dada esta posibilidad que se da en las redes sociales ahora de poder pedir colaboración, a gente que vive lejos fundamentalmente y que uno sabe que tiene ganas de corroborar porque la verdad que el santo nos prende a todo el mundo que viene. Yo no soy de acá. Yo nací en otro lado, pero hace 50 años que vivo acá. Y realmente, bueno, el santo y la capilla es el orgullo que tenemos. Y ya está listo ahora para, bueno, la festividad del 30 de septiembre, ¿no? Para la tradicional procesión que hace, que sabemos que también es el día en que mucha gente vuelve a la localidad, aquellos que son devotos, aquellos que son nacidos aquí, espejan ese momento del 30 de septiembre. Bueno, en realidad, nuestra fiesta, este año, bajo el lema San Jerónimo, Ayúdanos a Vivir como Hermanos, para nosotros comienza el 21 de septiembre con la novena patronal. Desde ahí ya se comienza a vivir la fiesta patronal en honor a San Jerónimo. Este año, como el año pasado, vamos a contar con distintos sacerdotes que van a venir a presidir la santa misa de la novena patronal. Comenzamos el 21 de septiembre con la misa para todos los niños, ya que son, como dice también el lema de ese día, la presencia de Dios entre nosotros. Así que, bueno, ya los invitamos a todos para asistir a la santa misa. Pueden traer sus intenciones a la entrada de la capilla. Hay una urna con la imagen de San Jerónimo, donde pueden depositarla noche tras noche. Así que, desde ya, bueno, está de más de invitarlos porque sabemos que es multitudinaria la novena patronal. Hasta el día 29 de septiembre, que la última noche culmina con la procesión con antorchas. Como el año pasado, este año también, además de encender una antorcha individual, se van a encender cuatro antorchas gigantescas, como ya se hizo el año pasado, vuelvo a repetirlo. Y vamos este año a pedir por la paz, primero y principal, que deben hacer a nosotros mismos y a nuestras familias. Luego, vamos a pedir por la paz del mundo, por los pasos, la huella que nos dejó Jerónimo con su enseñanza de amar la santa Biblia, ya que fue el traductor de la Biblia al latín, la pulgata, que, bueno, de la cual nosotros hoy podemos acceder, podemos leerla, porque estaba escrita en hebreo y en griego y no era la lengua que le hablaba todo el pueblo en ese momento. Y entonces él la tradujo al latín y es la Biblia con algunas mejoras que hoy todavía nosotros tenemos para leerla todos los días. Y esas huellas también fueron seguidas por nuestros antepasados y hoy las seguimos nosotros. Y, bueno, irán a continuar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Así que también se va a encender una antorcha por las huellas. Y la última antorcha va a ser por la caridad, según el lema. Debemos vivir la caridad para poder vivir como hermanos. Caridad en todo sentido, no solamente en dar lo material. Se puede dar una sonrisa, un saludo, se puede dar el tiempo, el hombro, una palabra, el oído. No, exactamente. Y entonces vamos a encender esas cuatro antorchas. Y el día 30 de septiembre, a las 10 horas, la Santa Misa frente a la capilla y este año presidida por Monseñor Fenoy. Culminada la Santa Misa, la procesión con la santa imagen de San Jerónimo, que nos va a seguir acompañando por muchísimos años en esta procesión. Así que bueno, está de más de decirles que las puertas están abiertas como todos los años. La invitación para la novena patronal y para el día 30 de septiembre.